Residentes en el sector Barrio Lindo de Huiza, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron este jueves la situación que viven ante la falta del servicio de agua potable. Y todo el mundo necesita el agua proteína, el agua potable. A Dios que nos pongan el agua, porque ese presupuesto lo aprobaron hace muchos años, de por nada. Hay un hoyito que hay, lo dan chile de agua. Hacen un llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado de INAPA a brindar los servicios, pues aseguran el líquido es de consumo básico para los residentes. Sigue el agua, va ese tiempo, no está. Adiós de pozo, ya está demasiado, ya está demasiado para uno, adiós. Y hay que pagarle el agua, bajando chile de agua, ya tú sabes. El agua no llega aquí a Huiza. No sé cuál es el motivo por qué no llega, porque en la calle, allá abajo, llega. Aquí arriba, Barrio Lindo, no llega el agua. Bueno, que por favor nos pongan el agua, que ahora mismo eso es lo que nos está afectando más. Que por favor, ya está bueno para nosotros que están pagando el agua. Pues mira, por aquí, son 200 y 300 pesos que están pagando de agua, no igual. Y nunca me llenamos mucho de agua. NTN, Giovanni Paulini.